Tras pasar unos días de descanso en México, Griselda Siciliani regresó al país y lo anunció con una sensual, y sutil imagen que muestra su cuerpo semidesnudo en la cama. Después de renunciar abruptamente al súper bailando, la actriz y bailarina disfrutó de las paradisíacas playas de Cancún en un viaje que realizó junto a su hija Margarita, fruto de su amor con Adrián Suárez. Desde allá, desinhibida como siempre a la hora de postear fotos en la red, compartió distintas fotos donde lucía su espectacular cuerpo, su cara sin una sola gota de maquillaje y, en plan relax total. Ahora, ya en Buenos Aires, Griselda publicó una imagen que la muestra desnuda, recostada en la cama, entre varias almohadas y cubierta estratégicamente por sábanas blancas. La candente postal estuvo acompañada de una parte de la canción así lo que el cantautor uruguayo Jorge Drexler grabó junto a la cantante chilena Mon Laferte, que te desnudes como si fuera algo corriente. Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Mientras tanto, Sicilia ni está a la espera de comenzar a grabar Sentimental, la película que hará en España bajo las órdenes del director popularmente conocido como Sesc Gay. L.M. Mira la foto. Galería de imágenes. L.M. Mira la foto. 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 L.M. Mira la foto.